En realidad, las disculpas del caso por la demora es por el tema del clima y esto nos hace ver también una de las razones por qué la provincia de Bolívar sufre este aislamiento. Esto nos hace ver también que tenemos hoy día que asumir compromisos para conectar Bolívar, Patás, con la libertad. Y por eso hemos venido acá... Saludamos a Pepe Murgia, a Eduardo, nuestro alcalde, Eduardo Silva, nuestro alcalde de Bolívar, a todos los alcaldes provinciales y distritales que han venido, porque son, Pepe, 18 horas, ¿no? 18 horas aproximadamente, 18 horas. Si Pepe con sus 25 años de edad lo hace, ¿por qué no lo va a hacer un alcalde provincial, un alcalde distrital? Entonces, saludamos el esfuerzo de los alcaldes que están aquí presentes. Se han venido desde Casagrande, Pacasmayo, Julcán, Guamachuco, Kirubilca, ¿está Kirubilca? Bueno, ahí están todas las caras, ahí están todos los rostros. Lamento a los alcaldes que por diversas razones no han podido venir, entonces hubiéramos querido estar con todos. Pero justamente es el desafío de hacer un consejo de ministros descentralizados en una provincia que normalmente nadie le empelota. ¿Por qué? Porque ni tiene carretera, hay que entrar por Cajamarca. Ahora que vengan, pues, y venir con los ministros de Estado, está el ministro de Economía y Finanzas, el ministro de Transportes y Comunicación, bueno, están la mayor parte de ministros, están acá. Y ahorita nos vamos a sentar con los alcaldes a ver cuáles son los compromisos para la libertad en este periodo que queda todavía de gobierno, para la conectividad de Bolívar con toda la región de la libertad, con proyección hacia Juanjui, hacia San Martín, las carreteras que se tienen que hacer, las inversiones que se tienen que hacer en saneamiento. La libertad es una de las regiones que hoy día muestra mayor crecimiento económico. Sin embargo, hay desigualdad en la libertad. Hay desigualdad porque hay zonas que no tienen agua y desagüe. Basta con eso para darnos cuenta que hay desigualdad. Y por eso queremos invertir en lo que es agua y desagüe y también queremos invertir en lo que es, sobre todo, educación. Me alegra ver colegios, que justo hablaba con Pepe y me decía que estos son centros que también han sido financiados por el gobierno regional y su gobierno municipal y vamos a seguir trabajando esto. Porque creemos que es fundamental la educación para cambiar la vida de nuestras familias. No podemos permitir que los jóvenes que nacen en Bolívar nazcan con desventaja con respecto a los que nacen en Trujillo, por ejemplo, y por no decir Lima. Porque aquí en Bolívar no tienen la misma calidad de servicios ni tienen los mismos servicios que se tienen en Trujillo, que se tienen en Huamachuco o que se tienen en Lima. Por lo tanto, aquí hay que hacer doble esfuerzo para salir adelante. Eso es lo que está pasando hoy día. Y nosotros queremos acompañar, queremos también cargar el anda del señor que están cargando ustedes. Queremos ayudarlos a cargar la cruz. Porque necesitamos que de aquí estos chicos salgan, doctores, ingenieros, profesionales, que rompan el círculo de la pobreza. No podemos aceptar que la pobreza es una enfermedad que se hereda genéticamente, que se hereda de padres a hijos. Podemos romper eso. Y queremos decirles también a ustedes que este gobierno se caracteriza por recorrer el país. No creemos posible que se pueda gobernar la patria, todo el Perú, los 30 millones de habitantes, prácticamente 1.3 millones de kilómetros cuadrados, desde una oficina en Lima. No, señores, así no se puede gobernar. Como el alcalde no puede gobernar Bolívar desde la plaza de armas de Bolívar, tiene que recorrer los distritos. Como el presidente regional tiene que recorrer sus provincias, el presidente de la república. Tiene que recorrer las regiones y yendo, aterrizando en las provincias que son las más olvidadas. Eso que dicen de que los últimos son los primeros, eso lo queremos cumplir. En este gobierno nacionalista, los últimos serán los primeros. Es por eso que hoy día venimos con una serie de propuestas que hemos venido trabajando con su presidente regional, con sus alcaldes, con los ministros, en temas de diferentes áreas. Por ejemplo, yo podría señalar algunas cositas en transportes y comunicaciones, pero acá está Carlos, que creo que mejor que yo, lo quiere decir, ha estado hace rato pidiéndome la palabra. Entonces, Carlos, no seas, bueno, toma, no seas tímido. Gracias, presidente. Amigos, solamente una cosa breve. Cumpliendo instrucciones del presidente, hoy día en el Consejo de Ministros, vamos a anunciar el compromiso del gobierno para terminar los estudios definitivos e iniciar las obras a mitad del próximo año de la carretera Calemar-Abra-Naranjillo. Esa es una, una de las obras para la región La Libertad. Son más de 1.200 kilómetros los que vamos a intervenir, con una inversión solamente en transportes y comunicaciones de 1.679 millones de soles. Eso, entre otras cosas, son las que hoy día venimos a compartir con ustedes y a escuchar sus necesidades adicionales para asumir compromisos en pos del desarrollo, no solamente de Bolívar como ahora, sino de la región y del país. Muchísimas gracias. Muy bien, Carlos. Entonces, has venido con algo que ofrecer. Pero también en agricultura tenemos que avanzar. Hoy día hemos avanzado y hoy día, Pepe, queremos firmar el contrato de Chihuahua, Chavimochic, tercera etapa. ¿Qué te parece? A ver, Famanel, Famanel. A ver, para que lo... Así es, presidente. Hoy día estamos aquí para firmar un contrato para culminar la tercera etapa del proyecto Chavimochic. Esta tercera etapa que va a permitir dar 150.000 puestos de trabajo, que implica una inversión de 677 millones de dólares, que tiene además la posibilidad de incorporar a la agricultura 63.000 hectáreas y va a mejorar 48.000 hectáreas más. Algo muy importante. Esperamos, presidente, que haya un valor bruto de la producción. Todos los años un aporte para la riqueza del país de 1.200 millones de dólares anuales hasta la culminación del proyecto. Así que es una gran noticia para la libertad, señor presidente regional, señor presidente de la República. Estamos felices de estar aquí para firmar. Gracias a todos. Pueblo de Bolívar, nuevamente. Ustedes representan también a la libertad. Acabamos de escuchar dos cosas, para mí, extraordinarias, especialmente cuando pensamos en la planificación integral de un territorio. Que duda cabe, la libertad tiene costa, tiene sierra y algo de seje selva. El proyecto que ha anunciado el ministro de Transportes es justamente para esta zona, para la zona de Sánchez Carrión, de Sánchez Carrión y Bolívar y para la integración vial de nuestro departamento que tantos años veníamos reclamando. Porque ese tramo de Calemar, Abra del Naranjillo es parte de la carretera Salaberry-Juanjuí, una aspiración peruana, no necesariamente liberteña. Pero, se va a concretar aquí la firma de un proyecto de irrigación en la costa del Perú. Eso también es importantísimo, porque el desarrollo tiene que ser integral, el territorio tiene que desarrollarse en forma integral, costa, sierra y la ceja de selva que tenemos. El proyecto, la tercera etapa del proyecto Chadimochic nos ha costado, señor presidente, permítame decirle a la población, nos ha costado, nos ha costado siete años de trabajo. Al igual que los estudios de la carretera, de la carretera Calemar-Abreu-Narajillo que nos ha costado al gobierno regional cinco años de trabajo. Es que entendemos que debe de ser así, las cosas tienen que ser con estudios, las cosas se tienen que aprobar en las instancias que deben de ser aprobadas. Había que tener paciencia. Y aquí quiero hacer un agradecimiento, un agradecimiento que este proyecto que se venía desarrollando desde hace siete años al asumir la presidencia, el presidente Ollanta. Voy a contar una pequeñita anécdota. A los cinco días de haberse sentado en Palacio, en la silla de Palacio, recibí una llamada telefónica y me dijo, presidente, quiero que me alcance dos ayudas memorias, la carretera Salaberry-Juancuí y el proyecto Cháymochí. Las ayudas memorias que le alcancé, presidente, las guardo de recuerdo. ¿Y cómo no las voy a guardar de recuerdo si hoy día ya son una realidad? La carretera, una realidad. Y el proyecto Cháymochí, por su dimensión, por su tamaño, por su impacto en la economía nacional, es el más grande proyecto de inversión pública que se hará en la región, la libertad, probablemente en el siglo XXI. ¿Valió la pena sacrificarse siete años? ¿Valió la pena sacrificarse cinco años? Mi eterna gratitud, presidente, porque la decisión del presidente fue sin mirar color político. Eso también es otra de las cosas que tenemos que resaltar esta tarde. Y es que cuando hacemos gestión pública, esa debe ser una regla. El color político se termina el día de las elecciones. A partir de ahí, la gestión es para todos. Esta ha sido siempre una filosofía de trabajo personal. Y aquí están los alcaldes provinciales y distritales que pertenecen a muchas tiendas políticas. Y han venido a esta reunión justamente para ser testigos de estos dos actos importantísimos para el desarrollo integral de la libertad. ¿Qué podemos decir frente a eso? Les voy a pedir a ustedes que con todo calor gritemos que vive el Perú. ¡Viva! ¡Que viva la libertad! ¡Viva! ¡Que viva Bolívar! ¡Viva! Y que viva todo en ande el liberteño. ¡Viva! Emotivas palabras del presidente de la región, la libertad, José Murcia. Este valor, este esfuerzo, son miles de millones de dólares. Esta carretera, este proyecto Chayimochi que va a ampliar la frontera agrícola en más de 60 mil hectáreas. Bien para la libertad. Porque eso consolida la libertad como una región pujante. Va a haber más plata. Y por lo tanto, va a haber más recursos también para Bolívar. Y qué bien que sea la carretera porque eso conecta, integra a Bolívar a todo lo que es la libertad y nos proyecta a San Martín. Entonces, vamos a generar un mercado. Un mercado y Bolívar, Patás, van a encontrar una oportunidad de surgir. Lo que estamos tratando de hacer con este esfuerzo es generar oportunidades para darles igualdad. Para permitir que los chicos, chicas de Patás y Bolívar tengan las mismas oportunidades que las provincias más modernas de la libertad. Eso es lo que queremos hacer. Por eso estamos aquí. Y por eso, de acá nos vamos a conversar con los alcaldes. Ahí están las ambulancias, están los patrulleros, las ambulancias vienen, me parece, la próxima semana. ¿Midori? Sí, creo que la próxima semana, ¿no? A partir del 20, estamos entregándole ambulancias a la libertad, incluyendo Bolívar, incluyendo Patás. Y eso, porque, porque lo que hemos venido ahora es a traer respeto, que eso es lo que pide la gente, respeto, agua y desagua es respeto. su mercado y polideportivo que tenemos que trabajar, Eduardo, eso es respeto también por su provincia, doblar el número de becas para los estudiantes, es respeto para la gente. Pistas y vereas, es respeto. Todo esto, y esto es lo que lo que he conocido desde que era desde que era soldado. Cuando viajaba y vivía en el interior del país, lo que encontraba era que el Perú se había construido al revés. En las zonas altoandinas, las zonas más ricas del Perú, se habían olvidado porque eran zonas de extracción minera y las zonas de la costa era la zona moderna y por lo tanto era como en la casa, ¿no? Todo bonito en la costa y en la sierra, en la montaña, es las zonas del socavón, las zonas de la microagricultura, de la economía de subsistencia. Eso tenemos que cambiarlo. Queremos ser un país desarrollado, queremos competir en el mundo, que nuestros hijos salgan y vean la realidad en otros países, cómo están avanzando en pleno siglo XXI. Tenemos que hacer eso desde aquí. No podemos creer que el Perú va a salir al desarrollo si Bolívar y Patás se quedan en el atraso, en el subdesarrollo y en el olvido. Por eso hay que venir acá y empujar y trabajar juntos con su alcalde, sin pelearnos. Con su presidente regional, sin pelearnos. No podemos darnos el lujo de pelearnos porque no hay tiempo que perder. Cinco años es poquísimo tiempo. Y ustedes han esperado tanto, han esperado décadas, han esperado generaciones de tener algo. Por eso que la gente muchas veces es escéptica, no confío en los políticos. Como dicen, cielo serrano con jera de perro, palabra de político no has de creer, ¿no? Algo así es, ¿no? Bueno, nosotros entendemos, yo lo entiendo porque yo entré a la política dejando mi carrera militar, así que no tengo formación de político. Pero sí sé por dónde hay que atacar las cosas y mi enemigo hoy día es la pobreza, mi enemigo hoy día es la desigualdad, la desnutrición, mi enemigo hoy día es la falta de respeto que se le da la espalda a la familia peruana. porque nacieron en el interior del país, porque no tienen plata, porque la educación fue un instrumento para excluir y separar a la gente, para crear desigualdad, porque le doy buena educación a los que tienen plata y que sobrevivan a los que no la tienen, porque como el Perú es exportador de materias primas, no se requiere muchachos con educación de calidad, sino mano de obra barata, eso tenemos que cambiarlo y para eso me da gusto que estos chicos, estas chicas que supongo ya salieron del colegio, ya terminaron las clases, supongo que habrán terminado las clases, no se habrán salido dejando a los profesores en el aula, entonces me da gusto que haya, que estén los escolares, porque hoy día los escolares deben ser conscientes de que dependerá esta generación para sacar adelante a la región, los que ya nos hicimos en la vida va a ser difícil que cambiemos, pero el cambio se tiene que dar en la siguiente generación, esa es la gran transformación, transformarnos, y para transformarnos hay que creer, hay que tener fe en nosotros mismos, hay que tener esperanza, yo tengo esperanza y fe en cada uno de ustedes, tengo esperanza y fe en Bolívar, en Patás, en la libertad, y por eso estoy aquí, en la provincia tal vez la más escondida, la más aislada, aquí me vengo con mis ministros a sentarnos a trabajar como si fuéramos uno solo, aquí todo el mundo deja su camiseta política partidaria y se pone la camiseta de la libertad para trabajar por la libertad, muchas gracias a todos ustedes y que haya la libertad, que haya Bolívar, que haya el Perú, muchas gracias.